Fabián, yo había hablado con él, pero tampoco he tratado de convencerle, y bueno, le he dicho las cuatro cosas que creo que le tengo que decir, y creo que lo ha entendido perfectamente, y creo que ya prácticamente está arreglado todo. No sé si ha firmado ya o no, pero Fabián tiene 21 años, 22, está en un momento de crecimiento importante, está en un sitio que se le quiere, está en un lugar para seguir creciendo, con una idea de juego que le va muy bien, que todo lo que pase de aquí al futuro, siendo como es él, que es un chaval humilde, trabajador, constante, no tiene por qué pasar absolutamente nada para que ese chaval madure, lo suficiente, para que dentro de tres, cuatro años se vuelva a presentar esta oportunidad, que seguramente se presentará cada año, pero el día que vaya a un equipo grande, de verdad, vaya con otro estatus del que tiene ahora. Ahora iría a un equipo grande y se convertiría en un futbolista de los que están ahí, a ver si algún día lo uso, y realmente lleva 10 partidos, o 12 en primera división, o 14, le queda mucho y está en un sitio ideal, con su afición, con una manera de jugar que entiende perfectamente, que le va a ir creciendo y le va a hacer madurar en el tiempo. Y será muchísimo mejor futbolista cuando pasen un año, dos años, y todavía tendrá 24 años, 25 años, y la posibilidad de llegar a donde llegue con un estatus absolutamente diferente del que va a ir ahora.